Hola amigos de Rancho La Amenaza, ¿cómo están? Sigamos a echarle de comer al chivo. Ahora tenemos esta responsabilidad. ¿No está mi hija? Le ha hecho de comer a su chivo. Íralo, íralo. ¡Ey, carajo! Cálmate, cálmate. ¡Uy, este gato! ¡Está pesado! Ya, según eso iba a ser mi hija, el Rancho La Amenaza lo iba a poner otra vez a jalar. Y nada, chupa al borracho. Miren, este, les enseño. Es un premio. ¡Espérate, espérate! Porque tiran mi café. Este chivo es bien carajo. ¡Aspérate, Jorge! Vamos a ponerlo acá. Les enseño la moña que me traje. ¿No gané? Bueno, sí gané, porque llevé una gallina a vender y ganó. Ahí la agarraron y la pusieron y sí ganó un premio. Pero no es este. ¡Hola, Carmelita! ¡Adiós, chivo! Déjame cerro aquí, ¿eh, Carmelita? Voy a echarle a comer. ¿Estás bien, verdad? Sí, sí. Carmelita es mi vecina. Y luego de repente viene. Vente, chivo. ¡Ay, cava! Estos carajos. ¡Íralo, íralo! ¡Eh, vente! ¡Eso! ¡Otra vez, vente! ¡Eso, mijo! ¡Otro, otro, otro! ¡Eso, mi rey! ¡Toma, borrego! ¡Párate, no vas a correr, güey! Que de repente es bien maníaco. ¡Íralo, íralo, íralo, íralo! ¡Eso! ¡Estás contento, cabón! ¡Tenía rato que no me veía por andar yo en Durango! ¿Era mi rey? ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Eso, chingado! ¡Era más entendido que dos, tres, por ahí! ¡Vente, vente! ¡Echarle su... ¡Eso, casi, lonche! ¡Ah, pero les voy a enseñar la moña! ¡Ay, ey, ey! ¡Esta es la moña! ¡Dice! ¡Ahí lo pueden ver! ¡Feria Nacional Francisco Villa! ¡Espérate! ¡No vas a dar un faul! ¡Francisco Villa, Durango, dos mil veintitrés! ¡Este todo come, mirenlo! ¡Si le doy a este! ¡Ah, esos chivos todo comen! ¡Por así que están bien! ¡Ey! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya me ensuciaste! ¡Ve, estás viendo que acabo de lavar, mi rey! ¡Ok, ok! ¡Vete! ¡Esta es la pastura que le damos! ¡Bueno, es paja! ¡Míralo! ¡Ahí va, mi rey! ¡Achale acá! ¡Vente! ¡Ahí está, lanzó su pastura! ¡Un puño! ¡Dos puños! ¡Ya estás poniendo bueno para la birria, mi hijo! ¿Ustedes qué dicen? ¡Dejen en los comentarios! ¿No le echamos una birria? ¿O lo dejamos para el cotorreo? ¡Echido! ¡Cuando llego, se pone mebe! ¡Se trinca! ¡Y hace un montón de despapayas! ¡Tengo que quitarle los plásticos! ¡Porque si se comen un plástico! ¡No sé si sepan! ¡Se les pega! ¡Dice mi papá! ¡Se les pega en el librillo! ¡Y se mueren! ¡Y no hay que tenerlo bien! ¡Y acá llegaron todos los felixardos! ¡¿Qué onda, felixardos?! ¡¿Qué rollo con el pollo?! ¡¿Echarle de comer o qué?! ¡Vamos a echarles de comer también a estos muchachones! ¡Uno más! ¡Los mini fénix! ¡Los mini fénix! ¡Eto se le cruzaron a mi chaval! ¡Más que el chivo! ¡Las plumas grandototas! ¡Les da ansia! ¡Y se las botanea! ¡Por eso los trae! ¡Voy ya sin cola! ¡Aparte de que está pues! ¡Ese es el rato de la pelecha! ¡Vamos a ver ese rote! ¡Aquí supuestamente hay comida! ¡Y digo supuestamente porque ya no hay nada! ¡Ay, poquito aquí! ¡Aquí se nos ha hecho muchachos! ¡Porque luego viene el chivo! ¡Y lo deja sin hacho para el borracho! ¡Ay, ay, ay! ¡Chíngale, chíngale! ¡Porque llega el chivo! ¡Ándales! ¡Puérale! ¡Ándales! ¡El chivo es bien acomechado! ¡Al ratito lo vamos a traer! ¡No lo sé! ¡Come, come! De estos tengo una, fíjense, que sacó una gallina, una de estas, sacó un pollo y salió una de abrucano, todo cenizo. Ya me lo voy a traer. Ahí con mi mamá tengo los pollos y me lo voy a traer ya para acá. ¡Acá mi mamá! ¡Ay, vamos para acá! ¡Esa pues así te creen la de mi sobrina! ¡Pásate, pásate, corre! ¡Ven adentro, adentro, adentro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mi sobrina María, miren! ¡Salud! Voy a ir a echarme un paro. Se vino a ayudarme. ¡Vente María! Vamos a empezar con este. Los perritos que estaba regalando ya se los llevaron. Ni uno quiso venir por ellos, ni nada. Por el modo, se fueron a otro lugar. Y nada más como dejaron ahí todo mordido. Ya andaban todos desesperados. Eran ya demasiados perros. Y pues tenía que deshacerme. ¡No! Los perritos parecían copos. Puro y vacía. Y nada más como tenía ya todo aquí. Ya todo... No nos... Era insuficiente el lugar. Entonces por eso se fueron a un lugar de casa. Uy, aquí pasaba, me pareció un... Un cementerio de heces, de los perros ya. Pero ya quedó todo bien. Todo bajo control. Así empieza esto. Vamos a echarles de comer. ¿Poquito? Poquito mejor. A ver. Ahí está. Y dije saco esto de aquí. Ya tenían mucho descontrol. A ver. Vamos a poner las sillas aquí. Que no viene la gente. No hay dónde. Cuatro cosas. Compramos una... Una... Una escobita. Ya sacamos guayabitas. Sin más. ¿Quieres una guayaba, amiga? Tenga una guayabita. ¡Ele! ¡Saben buenas! Sí, sí saben bien. Mira, yo me voy a comer otra. Mira, María. Pura guayabita fresa. Vieron nomás. ¡Bajan! ¿Sabe buena o no? ¿Sabe buena? Sí. Sí, buena. Vamos a poner en el muro. Ya lo recuerdo. Tenemos llaveros. Máscaras. Todo. Aquí de ahí. Cuando fuimos a las primeras expos. A Texas. Sí, señor. En el 2021. Tengo otra de colombófilos. Ahí en Chaguayo. Tengo otra de la... De los aztecas. De cuando gané mi primer premium. Y esta nos la dieron en Durango. Nos la dieron, pues, de cotorreo, ¿verdad? Para que no vayan a decir que... Que acá y allá. Le dije al primo que le mande un saludo. Y que se me regalaba una moña. Me gusta ver las moñas. Hasta mi sobrina me dijo. ¡Dio! ¿Qué se ganó? Dije, vente. Este me ganó. Ahorita te cuento. Ahí en Durango. ¡Vente, mi reina! Ahí están ya los silky. Se amanecieron bien. Miren, ¿se acuerdan? Que aquí tenía toda la pared llena de unas como enredaderas. Ya están saliendo otra vez. Se quedó un cabito. Cuando la cortamos y vean cómo están proliferando. Vamos a echar de comer aquí. Vamos a echar botana. ¿Te quieres sentar, mija? Ok, very well. ¿Por qué? Ahí hay unos... Hay unos gruntos de ramón. Y acá hay troquetas. ¿Quién sabe quién nos pondrá troquetas? Yo creo que a mi hermana para meter los animales. Tengo varios espacios vacíos. Tengo uno. Tengo dos. Tengo tres. Tengo cuatro lugares vacíos. Que vamos a traer animales de ahí de con mi jefita. Ya salió otra camada. Vienen buenos. De ahí van algunos buenos. Me los voy a llevar a Lagos de Moreno. No puedo tener todos. Y voy a vender algunos pata corta. Aquí, déjenme les digo algo. Hay veces que uno vende animales patita corta. Y muchos dicen, no, no, no los vendas, Jaime. Se pueden poner buenos simón. Pero es un volado. Es un albur. Es donde sale lo bueno para escoger. Porque hay animales que son patita corta, pero no se desarrollan bien. No todo el pata corta sale bueno. Entonces, pues hay que ponerse chidos. Hay que ponerse uno abusado para escoger. Y escoger los meros perrones. Vamos a echar de comer el ritual. Y una gallina tiene sus tres pollitos y van bien chidos. Nos va criando muy bien. A ver. Esto es lo que yo hago. Alguien que está aquí. Ya nomás tenemos dos que han suelto. ¿Se acuerdan pues lo de los perros? ¿Cómo andaban de mañosos? Ya encontré cuál era el perro mañoso. Era uno de los que se fue. Era uno de los larguchones. Porque ayer que lo agarré. Luego, luego quiso correr acá para adentro. Entonces quiere decir que acá se metía. Y acá también se fue el semental que tenía aquí. Se fue a Aguascalientes. Se lo llevó un amigo a Aguascalientes. Yo lo conozco por el torero. Así es un torero de Aguascalientes. Que también le gustan mucho los gallos. Más que andaba en Europa el vato. Ahí trabaja en el ayuntamiento de Aguascalientes. Que le mando un saludo. ¡Hi, Padre! Y también se fue una gallinita que tenía aquí. Calidad Expo. También él se la llevó. Y se llevó una alimonada. Que yo la tenía de reproductora. Me dijo, ¿quiere un trío? Es muy buen amigo mío. Confió en mí. Y le di de lo mejorcito que yo tenía. Entonces, por eso tenemos esas jaulas vacías. Ya me abandonó mi sobrina. Me dejó aquí. Nomás juntándole los grancillos. Se los voy a llevar a mi hermana. Estos que tengo aquí son de las gallinas estas que ponen. Estas que no tienen gallo. Casi siempre ponen uno o dos huevitos. No tienen gallo. Yo no tengo yo ahorita gallo blanco. Y creo que nos vamos a retirar de la producción de blancos. Aunque me fue bien. Es un color bien trabajoso. No, ni tanto, hombre. No es tan trabajoso. Nomás es de ponerse una de las pilas. Y de voladas salen. Y encontrar la cruza. La cruza era una gallinita de esas. Es con un gallito de los de mi buen amigo La Valentina. El patrón, el amo y señor. El mi rey de degollado. Con ese mero las puede encontrar usted. Pero consiga gallinas de conzaoc. Y gallos de con el mero patrón. Así viven el patrón. La Valentina. El amo y señor. El dueño de la delegación de degollado. Con ese mero. Y usted hace una buena cruza. Y ya le salen bonitos blancos. Bueno, a mí me salió. Me liga muy bien el Izaob. Sus líneas de blancos. Y por eso estos huevillos. Miren, acá está otro. Este no pone huevos, ¿verdad? Este es el moruso. El moruso. Dientes de sable. Ya está en virulado. Aquí saben que yo tengo esto bien pegado por los zancudos. Pero bien vacunaditos. Y bien reforzaditos. Con el medicamento que les doy. Proteizón. Salen adelante. Este ya va en su etapa. Como en su etapa media. De la viruela. Entonces estos ya salieron. Porque miren. Casi lleno el botecito de huevitos. Cuando vienen luego. De repente compas. Amigos míos. No todos. Lo aclaro. Para que no se dejen de mí. Porque hay gente bien abusada. Pero cuando vienen. Y me dicen. Ay, llévate huevos. No pasa nada. Y después me andan ganando con ellos mismos. Con los mismos gallos. Una ocasión. Se llevó unos huevos de aquí. Mi amigo Malverde. Y creo que le salieron buenas aves. Y hizo garras. Allá en otro club. Pero no me acuerdo. No sé. Si estoy mintiendo. Si no el bote me va a reclamar. Ahí. Como tiene mi whatsapp. Va a decir. No es cierto. No fue esa gallina. Pero. Si no es cierto. Yo luego les digo. Les desmiento en otro video. Pero de que si le fue bien con un cenizo. Le fue bien. Le fue bien con un cenizazo. Aquí tenemos. Él me regaló de hecho. Este animalito. Es lo que ya cuando uno está dentro de la asociación. O que tiene unos amigos. Porque de eso se trata. Cuando yo voy a las expos y todo eso. Mi prioridad son mis animales. Ya lo de las idas a las expos y eso. Pues ya es. Es secundario. Quiero que vean como se vive ahí el detalle. Ay. Esto se tiene de muchos. El detalle de ir a las expos. Los amigos que uno conoce. Los animales que se exponen. Pero. Gracias a eso. Se hace uno de unas amistades. Es muy chido. Y después. Pues tú ocupas un animal. Y ya te dicen. Él me lo regaló ese. Él me dijo. No. Llévatelo. Pero hombre. Llévatelo. Y el niño. ¿Cómo dicen? El niño risueño. Le hacen cosquillas. Pues de volada me lo traje. Esto ya no sirve. Luego se sienten. Porque están bien livianitos. Esto le voy a decir a mi hermana. Que les meten agua. Para que cheque. Suera. Esta gallina. No ha sacado los pollitos. Ya tiene rato. Ya tuvo que haberlos sacado. Y no los ha sacado. Este trío. No me ha salido muy fértil. Pero cuando sacan pollos. A pollos. Y a hembras. Las sacan muy bonitas. De hecho. Me ha gustado mucho también. Como ha ligado. De los de San Matias. Y los del profe. Queradero FG. Listo. Para el pistache. Acá tenemos más blanquillos. La pescita caculeca. Acá estas dos. Las acabo de cambiar. También tienen uno. Ah. Bárbaras. Ponen muchos huevos. Pero estos. ¿Saben qué? Estos ya están pasados. Se les siente que están bien livianitos. Y eran desde que tenían el gallo. Los voy a quitar. Todos. Van para la basura. Sí. Ya están bien malitos. Miren. Antes voy a. Ya tienen su. Ya tienen bien sucia su. Su cama. No. Me voy a poner ya las pilas. Y las vamos a limpiar. Machine rim. No me gusta a mí mucho la alfalfa. Nunca me ha gustado. A veces porque. En las carpinterías no hay. No hay demasiado. Pero. Esta semana le voy a decir a Ramón. ¿Sirve que le doy una limpiada a todo? Bueno. Estas ya llevo el corte. Las de cuida. Sí llevo así como más. Más constancia. En lo que es la limpieza. Pero en estas de acá. Sí he sido más guandajo. La neta. ¿A qué les digo que no? Le he dejado. Le he hecho más al huevón. Y no quiero hacerlo. Ya quiero ponerlas bien. Y me meterle. Nomás que sucio está este bobillo. Una bañadita. Y para mi prima. ¿Verdad? Y les quiero. Enseñar un regalo. Que me dio mi buen amigo Milton. Que en Durango. Fue un campeonazo. De hecho. Ramón va a hacer un video. De un animalito. Que se trajo de con Milton. Muy bueno. Es un color opal. Es como ese. Este es el color opal. Que yo le tiro carrilla a Ramón. Yo le estoy cuidando a esta gallina. Se está poniendo bonita. Mira Ramón. Nosotros le vamos a dar un recorte de pico. Porque ya parece una chupa rosa. Pero el Ramón. Le gusta mucho ese tono. Tonos así raros. Este es el opal. Se trajo un gallito allá de Durango. Y me dio el Milton. Este regalito. Dice. Creaciones Jolly. Se llama. Hay que también darles el mérito. A la persona que lo realiza. Es un atrapasueños. Lo vamos a colgar por aquí. En la gallera. Otro camarada me regaló. Machín de llaveros de Durango. Le mando un saludo. Y discúlpame por no acordarme de tu nombre. Pero próximamente que te vea. Rancho La Menaza es agradecido. Es agradecido. Vamos a sacar este atrapasueños. Lo personalizaron. Ahí le pusieron el logotipo. Déjame lo saco. Ahí está. Ahí le pusieron acá el logotipo de Rancho La Menaza. Lo vamos a amarrar por aquí. El atrapasueños. Por aquí. Aquí un lado. Para que lo vea el buen amigo Milton. Milton. Ya tienes un pedacito tuyo. El Rancho La Menaza. O más bien yo tengo un pedacito de ustedes. Saludos a tu papá también. Una excelente persona. Es un señor chaparrito. Siempre bien risueño. Siempre bien risueño. Es algo que le ha mirado mucho. Siempre bien risueño. Ellos son allá del club del señor Javier Cavazos. En Monterrey. Pertenecen al club. Ahí comandado por el buen amigo Javier Cavazos. Que le mando un saludo al señor Cavazos. También un gustazo verlo allá. Estuvo con Ramón jueceando. Ese señor Cavazos. Mi respeto viejón. Mi respeto viejón. Respetos. Y ya aquí vamos a poner este para tener un pedacito de nuestros amigos de Monterrey. Aquí el Rancho La Menaza. Listo. Aquí queda. Mira. Mi estimado Milton. Cuando llegue la raza. Ahí lo va a ver luego. El recuerdo de Monterrey. Aquí el Rancho La Menaza. Listo. Listo. Ya terminé. Alcancé a limpiar esta jaula. Ya la quejé lista. Para traerme los pollos. Tengo un proyecto. Posiblemente. Voy a eliminar estas de aquí. Estas dos jaulas. Estas dos tiras. De tres jaulas. Serán seis jaulas. Para meter unos más de cuida. Creo que no me voy a quedar con seis tríos. No más. No more. Seis tríos. Y los demás vamos a sacar puros de esos seis tríos. Y llenarlos en puros módulos de cuida. Me decís. Me voy a deshacer de varios. Me voy a deshacer de varios. Pero que salgo a una expo. Llego con ondas nuevas. Con ideas nuevas. Este. Porque veo como están algunos otros creadores implementando cosas. Y pues. Uno quiere estar también. No en la vanguardia. Pero si aplicar el conocimiento en el propio criadero. Poco a poco le voy dando forma. También otra cosa. Antes de despedir el video. Que siempre me pasa. Que cada día que llego de una expo. Siempre. Siempre. No le voy a echar la culpa a Ramón. Pero si encuentro muchas. Muchas cosas. Ramón se acabó. En dos días. Medio. Bote de este. De comida. Y acá abajo. Nomás les aventó la comida. Como él no ve mis videos. Pues por eso puedo decir. Que las cosas que hace. Incorrectas. Tengan cuidado. Ustedes también. Cuando dejen a una persona a cargo. Que haga bien las cosas. Me hace un despapalle. Pobrecillo. Como puede. Me ayuda. Pero le agradezco mucho. Que lo haga. ¿Verdad? Esta vez encontré eso. Que aventó muchísima comida. Lo que tengo. Según yo. En cuida. Que es este. Golden. Y este otro de acá. Me los encontré. Pasadísimos. De peso. Tengo que ponerlos. Tengo aproximadamente. Dos semanas. Para ponernos en forma. Y también esperar. Que se salen bien. De la. De la peluqueada. Ya casi quedó bien. El. El. También ya. Está a punto. De estar bien. Este. El Golden. Y. El pinto. Lamentable noticia. Tiro una pluma. Y la otra. La llevo. Como de este tamañito. No creo que en dos semanas. La desarrolle totalmente. Yo creo que le va a tocar ir. A la blanca. A la blue. Y. A la blanca. A la blue. El Golden. Y. Posiblemente. El cenizo. Entonces ya llevo cuatro. Nomás se pueden llevar cuatro. También llevo una pinta muy buena. Yo creo que se la vamos a meter en la de pollos. Para ver si tenemos suerte. Yo tengo listos los costales. Porque quiero mostrarles. Que lo que tengo ya. Ahora si. Todo en la gallera. Pero de una manera digna. ¿No? O sea. Que me sirva de motivación. Limpiar. Y dejar todo bajo control. Ya llevo ya el corte de aquí para allá. Tengo algunas jaulas vacías. Tengo algunos pollos chidos. Tengo tres pollos. Que quiero hacerles un video de pintos. Neta que de pintos. Se me están dando muchos. Y me están gustando. Como se me están dando. La calidad que están teniendo. Y se los quiero mostrar. Bueno. Soy su amigo Jaime Rancho Lomenaza. Un saludo a todos. Gracias a todos los que los vi en Durango. A los que se tomaron el tiempo ahí. De saludarme. Se tomaron muchas fotos. No sean malos. Etiquetenme RLA. Pónganle ahí. Para yo saber. Cuáles son sus Facebook. Para estarlos cotorreando. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.